Él es un hombre desconocido. Solo es conocido el fruto de su trabajo y su familia. Su abuelo le inculcó la importancia del esfuerzo y la paciencia. Le enseñó el peligro de las heladas, el granizo y las plagas. Hoy, su nieto tiene la posibilidad de ser diputado nacional para defender a su gente. Pero necesita de usted y su voto. El domingo 12 de septiembre no se elige una cara. Se elige a la persona que va a representar los valores de esta tierra. Él es Pablo Servi, precandidato a diputado nacional por la provincia de Neuquén. Lista 503. Juntos cambia Neuquén.